Hola a todos, nuevamente bienvenidos al segmento noticias con filósofo 777 y aquí viene la siguiente noticia Reportaron explosión e incendio en la subestación Caujarito de Corpoelec en Maracaibo Así es, usuarios de las redes sociales reportaron explosión e incendio en la subestación eléctrica Caujarito de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec Situada al lado de las instalaciones del metro de Maracaibo, dejó a gran parte del estado zuliano sin electricidad Observen las imágenes Gracias, yo sé Saludos amigos, estoy en la circunvalación número 3 en la ciudad de Maracaibo En cerca, en la estación de Nelven de Caujarito, un incendio que se registra desde muy temprano Está siendo sofocado por el cuerpo de bomberos Están desde hace aproximadamente media hora tratando de controlar el incendio Que como pueden apreciar hasta los momentos no está controlado Se están registrando explosiones como pueden apreciar de las pipas con combustible Específicamente aceite Vamos a tratarnos de mover de esta área porque el calor es bastante fuerte para resguardar nuestra integridad física Como pueden apreciar el cuerpo de bomberos está en estos momentos intentando sofocar las llamas Acá en la estación de Nelven, Corpoelec, acá en Caujarito Esta es la información Bien, como pudieron ver, a través de las redes sociales Twitter Fueron denunciados que la parroquia Luis Hortado Higuera de Maracaibo permanece sin servicio eléctrico Así como varias zonas de la capital zuliana Luego de casi tres horas, funcionarios del cuerpo bombero en el municipio de San Francisco Todavía no logran sofocar las llamas y los accesos se encuentran totalmente cerrados Además, transeúntes y usuarios de las redes sociales denunciaron que hasta el momento no se ha pronunciado Corpoelec Como cosa rara Ahora le echarán la culpa a la iguana, a Godzilla o a la mamá de Tarzana Bueno, la monachita que es la vicepresidenta de la república se encuentra allí Entonces, esa es la información que les traigo por los momentos Estaremos pendientes Pueden ver las imágenes de todo lo que está pasando allí en Caujarito Si te gusta estar informado, suscríbete al canal Regálame un like y espérate que viene más información Regálame un like y espérate que viene más información